Un último foro del año, la verdad que un poco también para cerrar cada una de las actividades que venimos haciendo del Ministerio de Turismo en acciones con los municipios y también hablar de la temporada que se viene de cara a una temporada de verano que seguramente va a ser muy fuerte con arribos de muchos turistas a la provincia de Misiones cómo seducir también al misionero para que se quede proyectar acciones para adelante y fundamentalmente trabajar en conjunto no es lo que nos pide el gobernador, es lo que nos piden siempre desde la conducción política de que estemos cerca de la gente de que articulamos con los municipios y que fundamentalmente la sinergia en turismo, sector privado, provincia, municipios es clave y llevando esta bandera del turismo en toda la provincia de Misiones en todo el país y obviamente en todo el mundo es una actividad que trabaja con la gente, acá nada está mecanizado entonces desde que llegas al hotel, te subís al taxi son todas personas las que te reciben y las que van haciendo de que el turismo en Misiones crezca así que el agradecimiento a los misioneros por entender esta política turística que sin lugar a dudas va en beneficio para todos